¡Mira más hotdos! Ah no, son tacos ¡TACOS! It's raining tacos Tananana Tacos Tananana Si a mí te gustan Abre la boca Que viene el taco Hoy llueve tacos Los quiero comer Tacos Con cacha y rey No pregúntes El porqué Hoy llueven tacos, guau 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 chicheñol, hoy hay tacos con doble porción Guau 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 chicheñol, hoy hay tacos con doble porción Hoy voy a escribir su aire en tacos, tacos no te llueven Tacos, tananana, si a ti te gustan, abre la boca Que viene el taco Hoy llueven tacos, los quiero comer, tacos con caca y rey, no preguntes el por qué Hoy llueven tacos, guau 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 chicheñol, hoy hay tacos con doble porción Guau 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 chicheñol, hoy hay tacos con doble porción Este aquí está, ves, ves que está hermoso A ver, faltan tacos, faltan tacos, aquí no hay tacos Hoy llueven tacos, los quiero comer, tacos Guau guau, hueven tacos, guau guau, hueven tacos Hoy llueven tacos, guau 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 Hoy llueven tacos, guau 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 gu Strong All mods All mods All mods Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.